Muy buenos días. Bueno, si alguien tiene alguna duda de quién gobierna ahora mismo en España, solamente hace falta ver dos momentos muy puntuales. El primer momento, en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Toma la palabra una tal Isabel Pozueta, que, curiosamente, diputada de Bildu, y es, ni más ni menos, que la madre de uno de los detenidos en Alsasua. ¿Sí? ¿Ahí? Esos marientes que se atrevieron a darle una paliza a unos guardias civiles. Bueno, pues esta señora, por llamarla de alguna manera, se pone a rajar contra la Guardia Civil, contra la Audiencia Nacional, contra la Fiscalía, acusándoles a los guardias civiles de torturas y a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía de aprovecharse de esas torturas, de esas confesiones bajo tortura, para meter presos a gente como el angelito de su hijo. Bien, ese es uno de los momentos. Por supuesto, cuando el portavoz de la Comisión, por parte del partido Vox, Ortega Smith, pide turno de palabra, y pide que se le llame la atención a esta Bildu Tarra, la presidenta de la Comisión, muy socialista ella, una tal Isaura Leal, dice que no ha lugar y que el señor Ortega Smith no está en el uso de la palabra. Es decir, la señora socialista y sus congéneres prefieren el insulto a la Guardia Civil y a la Audiencia Nacional que pararle los pies y caerle la boca a esta Bildu Tarra. Pero hay otro momento, el señor Arnaldo Otegi. Bueno, pues este señor en una radio vasca se permite también el lujo de decir que ahora mismo quienes sostienen y quienes tienen agarrados por los dírimos a Pedro Sánchez son los separatistas catalanes y los separatistas vascos. Y que, gracias a ellos, pues el país vasco va a tener ahora mismo todas las competencias. ¿Necesitan ustedes alguna prueba más de quién manda en España? Pues ese es el panorama y eso es lo que ha sembrado el señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Tremenda la que nos espera de aquí a unos meses. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.